La salud de los guatemaltecos, especialmente los más necesitados, es una prioridad para el BESIE. Alrededor de 350 mil pacientes de escasos recursos acuden en busca de ayuda y esperanza al Hospital de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro en Antigua, Guatemala. Esta entidad no gubernamental de ayuda humanitaria brinda asistencia médica profesional a más de 400 pacientes con afecciones crónicas degenerativas que diariamente requieren de su ayuda. Brindamos todos los servicios en consulta externa, general. Tenemos 21 especialidades, centro diagnóstico, 8 salas de cirugías y un laboratorio clínico. Estos servicios ayudan a aparear un poco la gran necesidad en salud que tiene nuestra población. Ante una necesidad apremiante del hospital, el BESIE otorgó a la Asociación de Amigos Pro Obras Sociales una donación por 30 mil dólares para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de cumplir con las normas medioambientales y ofrecer una atención de mejor calidad. El donativo del BESIE, que fue sumado al del Banco de los Trabajadores por un monto similar para un total de 60 mil dólares, fue entregado a través de la Dirección por Guatemala ante el BESIE en un evento realizado recientemente en la ciudad de Antigua Guatemala. Lo hemos estado necesitando por años, créanlo, de corazón se los digo. Y ahora llegó el momento. Mil gracias al Banco Centroamericano de Interacción Económica. Síganlo haciendo. Guatemala lo necesita. El BESIE, fiel a su compromiso de llevar esperanza y bienestar a la población guatemalteca, seguirá apoyando a las asociaciones de ayuda humanitaria que se esfuerzan en atender de forma integral las necesidades de servicios médicos de los más vulnerables. BESIE, tu bienestar nos hace crecer.